Hola chicos, cuanto tiempo sin grabar un vídeo ya de curiosidades, ya tenía ganas, que sabéis que a mi me gusta mucho enrollarme y hablar de dibujos Pero bueno, aquí estoy después de mucho, 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 mucho tiempo sin grabar un vídeo de curiosidades que lo acabo de decir, o sea me he repetido Bueno, en fin, punto, aquí estoy, de nuevo, punto, seguimos, vale Esta vez vengo a hablaros del dibujo que lo tengo aquí, de Tanjiro, de Kimetsu no Yaba, vale, que a ver, tengo un problema con este dibujo Porque este dibujo lo acabé en... ¿Octubre? Sí, lo acabé en octubre, y claro, estamos en febrero ya Entonces yo ya no me acuerdo de lo que siempre os hablo en el vídeo, ay, estoy rozando la silla con la mesa En los vídeos de curiosidades siempre os hablo de eso, ¿no? De las dificultades que he tenido, de las partes que más o que menos me han gustado Las que más me han costado, y demás, ¿no? Y así un poco, pues curiosidades, pues este dibujo, ha dicho el nombre del vídeo, pues curiosidades Y claro, el problema es que yo ya no me he acordado, o sea, digo, voy a hablar del vídeo de curiosidades, que voy a decir que has sido muy bonito hacerlo Me lo he pasado muy bien, ya está, no, no puedo Entonces, ¿qué pasa? Que lo bueno de todo esto es que ahora, precisamente ahora, estoy poniéndome al día editando muchos vídeos atrasados O sea, que esto posiblemente lo estaréis viendo en junio, espero que no Pero estoy editando vídeos atrasados y justo ahora he llegado a editar el speed drawing de Tanjiro Que por favor, darle mucho amor, ir a verlo, que hay dos partes, la parte del dibujo y el entientado Y la parte del coloreado, ¿vale? Que siempre lo separo porque se hace muy largo, si no Y lo que os decía, que lo bueno de todo eso es que editando los vídeos he ido viendo aquellas cosas Y he ido pues reviviendo un poco como fue el dibujado y todo eso Y entonces ya sé de qué cosas hablaros Entonces, este es el dibujo, ¿vale? Que os lo enseño así un poquito más en detalle si queréis Ahí está, ¿vale? Está en Jiro Con el dragón este de agua, ¿vale? Con su máscara y su traje Ahora hablaré de eso Y la espada Y olas por aquí, olas por allá Vale Este es el dibujo Y una vez visto el dibujo Esta es mi chuleta Aquí he apuntado yo las cosas que tengo que deciros Que a mi vida aquí he apuntado Ay, es verdad, también me pasó esto y aquello y lo otro Así que si me vais leyendo no es un guión Es mi chuleta, ¿vale? Entonces, vamos a empezar primero con la parte del dibujado La parte del dibujado siempre me gusta decir las horas que te han dado y demás, ¿vale? Para hablar un poco de eso Igualmente lo podéis ver siempre en mi Instagram Que siempre lo pongo Y por eso recurro a mi móvil porque lo pongo siempre aquí La parte de dibujado me llevo el, bueno, el drawing sketch, ¿vale? O sea, el todo hasta que lo acabas de dibujar bien Me llevo 7 horas y 50 minutos, casi 8 horas Y diréis, ¿por qué tantas horas? ¿Por qué si normalmente no traigo tanto en dibujar? ¿Por qué? Os lo explico Pero con el móvil, vale, aquí Pero con el dibujo, en la mano Tarde tanto, ¿vale? Porque yo, digamos que este dibujo en sí es como un fanart, ¿vale? Entonces yo lo que hice fue buscar muchas, 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 muchas imágenes Me costó mucho, es que ahora estoy reviviendo, me acuerdo Me costó mucho este dibujo porque lo que hice fue buscar muchas imágenes Para poder referenciarme un poquito Pero sin dejar de ser un fanart, ¿vale? Pues el dibujo de Tangilo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que digamos que la cara Me referencié en una captura que hice de una parte del opening, me parece Luego lo que es la posición del cuerpo es de una de las imágenes que sale entre mitad del capítulo ¿Sabéis? Cuando salían las imágenes que aparecía como media imagen y hacía Y salía otra Y luego seguías con el capítulo Vale, pues era en esa parte, que ahora os explicaré qué es lo que me pasó con eso Y yo quise improvisarlo un poco más a mi manera, ¿vale? Entonces le metí el dragón Y el dragón también lo tuve que sacar de la captura del opening, creo, o algo así Pero a mí me hacía ilusión dibujar a Tangilo con la máscara Entonces yo lo dibujé con la máscara ¿Qué pasa? Que cuando él llevaba la máscara Llevaba el traje azul Que por eso a lo mejor la gente pues extraña un poco Decir, ¿cómo has dibujado a Tangilo con el traje azul? Y no con su traje a cuadros negros y verdes Pues por eso Porque a mí me hacía especial ilusión dibujarlo de esa manera Entonces yo mi idea, ¿vale? Que tuve muchos problemas con eso después Era dibujarle con este traje del principio, ¿vale? Y con... Aunque en realidad es un poco dispar Porque la cicatriz esta la tiene después En este momento la cicatriz que lleva es la otra que tenía Bueno, en fin Que yo hice lo que me dio la gana con el dibujo Le quise meter el dragón, no me cabía el dragón Entonces lo que es el dibujado me costó especialmente la cara La cara me costó mucho conseguir hacérsela bien Porque es un estilo de dibujo diferente O sea, el dibujo que tiene Kimetsu no Yaiba Es un dibujo bastante original, ¿no? No es como los otros animes, manga, shonen o lo demás Y entonces me costó Me costó darme un poco a su estilo Aunque luego pues bien Y sobre todo me costó dibujar la cara También me costó dibujar mucho Que parece una tontería Pero la máscara me costó un montón O sea, es una tontería Pero realmente los trazos que le hagas tú a la máscara Le da una... como una dimensión totalmente diferente Y la ves totalmente diferente Y no había manera de que a mí pues la medida justa La... el ovalado no justo Es que no había manera, no había manera Entonces me costaba y yo me echaba ¿Por qué he tenido que meter la máscara? Es que yo siempre a lo difícil Pues ahí voy de cabeza Y luego pues el traje y eso la verdad es que muy bien También las manos Sí que es verdad que la posición de las manos La tuve que cambiar respecto al dibujo del que me referenciaba Porque el dibujo en el que me referencié Llevaba un palo, ¿vale? Entonces tuve que cambiar la posición de las manos Para que cogiera una espada Y todo el mundo me dijo Es que es un poco rara la posición que tiene para coger una espada Y yo dije, pues él coge la espada como a mí me dé la gana No, no, la verdad es que toda la razón De hecho yo misma lo pensaba Pero es que me gustaba O sea, parece que estoy cogiendo un remo Que precisamente la posición estaba cogiendo un remo Pero estaba con las dos manos juntas Y las tuve que separar Tuve que improvisar totalmente la espada Improvisé totalmente los efectos O sea, gran parte del dibujo Porque solamente sale la mitad del dibujo Es improvisado O sea, realmente que lo improvisé mucho Porque quería hacer un fanart Quería hacer un fanart Y punto Entonces sí que es cierto que la posición de la espada Es como así Pero realmente Tampoco se ha dado mal A mí me gusta como coge la espada Si él fuera un personaje Que cogiera la espada de esa manera Pues sería como un puntazo Buah, se la ha sacado Pero no Yo lo he dibujado así Porque me ha dado la gana Y ya está O sea, sin más Pero bueno La gente me lo dijo mucho Y sí, sí, toda la razón Os doy toda la razón Y luego mi problema Con el dibujado Que sigo en el dibujado Es que quise meter el dragón Como fuera Y no había manera De que el dragón Encajara en el espacio en blanco Porque si lo hacía más pequeño Es como que No, tenía que ser un poco más grande Pero le tapaba la mitad De un ojo Entonces lo hice un poco más pequeño Pero claro Luego la barbilla me tocaba con las manos Que daba feo Entonces era como Bueno, a ver El dragoncito Pues el dragoncito Al final lo puse aquí ¿Y qué pasó? Que todo lo que es la estructura Del dragón También me la he inventado Juntasas roncando Toda la estructura del dragón También me la he inventado Entonces no me acababa de convencer Que si el giro lo hacía aquí Que si no hacía giro Que si, wow O sea, fue como locura Total Que al final Pues lo dibujé Y dije, mira Ya está Así se queda Vale Así que digamos Que esas son un poco Las dificultades Y como ventaja La verdad es que ninguna O sea No tuve ninguna ventaja Dibujando este dibujo Lo pasé muy mal Dibujando este dibujo En serio Lo pasé muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal O sea, me metí Donde no me llamaban Pues ahí me metí yo Y eso por un lado Luego hablando del entintado Que el entintado Perdónenme Que consulte la chuleta Fueron Eh... ¿Dos horas creo? Ah no Siete horas, loco Siete horas De entintado ¿Vale? Lo que sí que tengo que decir Que me lo pasé Súper 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 Bien Entintando Este dibujo Porque hice lo que me dio la gana O sea, yo los dibujos Que no tengo que entintar Así en plan Línea Súper Que sea aquí más gruesa Que sea aquí más fina Que si esto Que si tal Es como Lo estoy pasando muy mal Con el de Boku no Hero Que estoy dibujando ahora Precisamente por eso Porque es como Tiene que dar La impresión aquí De más Más grosor aquí Más fino allí Más no sé qué Yo me agobio Me gusta Pero Yo soy muy mala Entintando Entonces me tiro Muchas horas Para poder hacer Un entintado Medio Perfecto Y digo medio Porque perfecto No es ¿Vale? Entonces que pasa Que con dibujos así Como por ejemplo Lo que es La ropa ¿Veis? O sea Que es así como Bueno pues entinto por aquí Pues me va una línea por allí Que si las olas Que si esto Que si aquí salpica Que si esto No sé qué Me lo pasé muy bien La verdad es que me lo pasé Súper bien entintándolo Realmente Muy bien Me gustó mucho Y Poco más Del entintado Luego Si que es verdad Que en el Speed Drawing Lo podréis ver más claro Pero por ejemplo El dragón Pues está entintado Con un Con un Copic multilínero O sea es un Rotulador ¿No? Pero de color azul Bueno se llama Es un Cobalto Que se dice Cobalto en español No sé Pero es como un azul Así marino Y el problema es que Solamente tengo Uno de una medida Que es un 0,3 Y es un poco grueso Para mí Entonces sí que es verdad Que alguna de las partes Más detalladas Del dragón Pues es como que Si te fijas Pues se me va un poco ¿No? El trazo Y la línea Y demás Pero así por encima Que sabéis que siempre Me gusta a mí Ir a mis errores Y enseñarlos No veo ningún así Error en especial De entintar La verdad que no Creo que no se me fue En ningún sitio Y eso es un win Para mí Sí que es cierto Que si os fijáis Pues a ver Aquí la pintura Se me ha ido un poco El azul Porque se va expandiendo Y demás Pero bueno Por lo general La verdad es que No, no, no Not bad Bien Y luego ya hablando Del color Y es lo último Para acabar este vídeo De curiosidades 10 horas Pintando esto Y es una 4 10 horas Para mí bueno Hay ahí A lo que suelo tardar Pero mi problema Con esto Además de que se me agotaron Todos los azules Es que yo Muy inteligente de mí Con mi ilusión De dibujar A Tanjiro Con este traje Que es lo que decía antes No caí En una cosa muy importante Y es que el dragón Es azul Y entonces Todo azul Todo azul ¿Vale? Entonces me rayé mucho Porque dije Y ahora ¿Qué hago yo? Para el fondo ¿Qué hago yo? La he cagado La he cagado La he cagado Me rayé Y ya está El dibujo a la mierda Como empiezo yo ya ¿No? Que cuando llego al fondo Ya pienso que no Que no Que no Y que no Y que no Y que no Y que no hay manera Y nadie me saca de ahí Total Que claro En realidad El azul Del traje De Tanjiro Es un azul Turquesa Y el dragón Pues es azul Y punto ¿Vale? Pero ¿Qué pasó? Que yo De mis copies Que tenía No había ninguno Que yo dijera Este es el azul De Tanjiro Entonces tuve que Pintarlo Azul Y con las sombras Sí que es verdad Que jugué un poco Que eso es un Consejo Un tip De Amanda ¿Vale? Que si no dais Con un tono exacto Hay veces que no pasa nada Aunque Vayáis por otro tono Si jugáis mucho Con las sombras Podéis acabar dándole Ese tono Es decir Si vosotros veis aquí Y os fijáis En las sombras Que tiene aquí El dibujo ¿Vale? En el traje Le acabo dando Un azul Más turquesa Que sí que es cierto Que en el vídeo No se ve En persona Se ve distinto ¿Vale? Pero le acabo dando Una totalidad de azul Que es muy diferente A como es el azul Que tiene debajo ¿Vale? No sé si me explico Entonces bueno Mi problema fue ese Que como no conseguir Dar con la tonalidad Turquesa Cuando vi que El dragón azul El traje azul Las olas azules Y ahora acabo Con el fondo Azul también Que va Puta mierda Dibujo Ese creo que fue Mi fallo ¿Vale? Yo creo que si hubiese Dibujado a Tanjiro Con su traje Verde y negro El dibujo sería Totalmente diferente Totalmente Pero sí que es cierto Que una vez Que el fondo También es improvisado Una vez acabado El fondo Que le di como Pues ese aura Que me gusta a mí Siempre dar Que si os dais cuenta En el dibujo De Hunter x Hunter El aura que tiene Es que lo estoy viendo ahí El aura que tiene Kilua y Gon Es así Es como en plan ¿No? El que tiene ahí Naruto El de allí también De Boku no Hiro ¿No? Entonces es como que Me gusta ¿No? Dar el de Yato También que está arriba Colgado Que ¿No lo veis? Creo que ahora sí que lo veis Pues también Entonces me gusta mucho Hacer eso Y es como lo único Que se me da bien Mezclando fondos Entonces pues Lo intenté oscurecer Y sí que es cierto Que ves ahora Que le está dando la luz Da como una Luz tremenda Al dibujo Que lo estoy viendo En la cámara Y lo estoy flipando Y digo ¿Por qué no lo veo así? Y sí, sí O sea le da como Una luz tremenda Como al dragón Como a todo lo que hay alrededor Como aquí A la cola del dragón Y yo el dragón Digo el dragón Me va a comer En cualquier momento Entonces sí que es cierto Que aunque quede muy azul Para mí Mi gusto personal Muy cargado Y también Disimula mucho Que es lo que más me jodió De todo Las olas Que es como que pierden Totalmente protagonismo O sea yo veo el dibujo Y solamente veo esto Esto no lo veo ¿Vale? Entonces sí que es verdad Que la espada En las olas y tal Pierden mucho protagonismo Para mi gusto Demasiado azul Pero tengo que decir Que me puedo poner Un gumete aquí En la frente De lo has hecho bien No en todo Pero lo has hecho bien Entonces es como que bueno Tengo que decir Que estoy satisfecha La verdad Y nada Poco más También me costó mucho Dar con la tonalidad adecuada De la Del pelo De Tanjiro Pero lo mismo Hice lo mismo Jugando Con las sombras Y con Los Prismacolor Sobre todo O sea yo esto lo hice Con Prismacolor O sea es todo Kofi Pinté por encima La sombra y tal Y por encima de la sombra Utilicé un Prismacolor De la misma tonalidad Para que no se quedara tan oscuro La sombra De las partes más oscuras Del pelo Y que se siguieran viendo De este color granate Que él tiene Así que básicamente Mis consejos Y mis trucos Es eso Es jugar mucho Jugar mucho Con esas cosas Porque la verdad Es que aunque no tengas Ese color Te puede salvar De mucho Y los Prismacolor Te salvan Muchísimas veces Porque como puedes pintar Prácticamente encima De los Copic Y se mezclan Súper bien Es una ventaja Muy muy grande A tener en cuenta Y luego pues Nada más Yo creo que en el dibujo No tengo nada más Que decir Si que quiero deciros Vale Que mucha gente No lo sabe Y me pregunta Que yo vendo fotocopias De todos mis dibujos De la gran mayoría Vale Todos todos no Porque hay algunos Que no los tengo No puedo hacer fotocopias De este en concreto Vendo fotocopias Ya no tengo la página De Etsy Vale Por si habéis visto Algún vídeo anterior Ya no tengo esa página Ahora lo he gestido Todo desde mi Instagram No el de RasenKai7 Aunque me podéis escribir Desde ahí Pues estoy la misma persona No pasa nada Sino el de RasenKai7 Barra baja Shop Vale Que ahí están Todos los precios Todas las Las medidas De las prints El precio de envío Y demás Y pues así podéis ver Pues como mi catálogo ¿No? Entonces quiero enseñaros Vale Para que lo sepáis Como queda Una print De Tanjiro Vale Y es así Vale Os lo voy a esconder Para que no veáis el dibujo Queda así Vale Si que es cierto Que obviamente Después de ver El dibujo original Pierde un poco O sea Pierde lo que es La profundidad Y la luminosidad Del dibujo Pero la verdad Es que estoy súper satisfecha Con las prints Que salen De Tanjiro Son súper súper chulas Y el papel Es así Como una cartulina Gorda Vale O sea No es papel Normal Sino que es una cartulina Bastante gordita Vale Y bueno Si lo comparáis Pues obviamente No es lo mismo Vale Pero la verdad Es que son de súper buena calidad Pierde un poco la intensidad Digamos Pero el resto Son súper chulas Así que os las quería enseñar Por si alguien Quiere Que muchas veces me preguntan Si vendo dibujos Pues ahí lo tenéis Así que nada Se ha hecho mucho más largo De lo que me esperaba 20 minutos hablando de Tanjiro Madre mía Cuando esto normalmente Me duran 10 minutos O mucho 15 Si es que soy un desastre Como me gusta grabar Y como me gusta hablar ¿Verdad? Así que nada Cualquier duda Pregunta Cualquier cosa Crítica Que me queráis decir Ah pues mira Pues si yo pienso Que igual este dibujo No porque Lo que sea Decídmelo en los comentarios Que a mi me encanta Saber vuestra opinión Y así hablamos Que sabéis que siempre os contesto Y os leo Y nada más Esto es todo Así que espero que os haya gustado el vídeo Que os haya gustado el dibujo Por favor darle muchísimo Muchísimo amor Al speed drawing A las dos partes Porque la verdad Es que es un currazo Después de tantas Tantas horas Que no os lo he dicho Pero en total De todas estas horas Que solo hay que sumarlo Son Son 24 horas Y 50 minutos ¿Vale? Eso Que le deis mucho amor Estuve pues no sé si Más bien 3 meses Dibujándolo Poco a poquito Pero eso Que después de 24 horas Grabadas de vídeo Es difícil montarlo Los speed drawing Son realmente duros Así que darles muchísimo Muchísimo amor Y muchas gracias por el vídeo Hasta aquí Y un besazo enorme Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!